un año para sacar un proyecto, ¿no? Queda muy claro en su propio inicio como indie hacker que dijo 12 proyectos, 12 meses. Cada mes yo saco uno. Y os vengo a traer un caso, seguramente, no sé si lo conoceréis, pero es como el líder del movimiento indie hacker que hay un movimiento que, por así decirlo, son los nómadas digitales o indie hackers que básicamente, en vez de ir a levantar rondas de financiación lo que hacen es ellos mismos iterar muy rápido con experimentos de startups o lanzan cosas muy rápidas al mercado. Y hoy os vengo a hablar de Peter Levels, que es... ¿Un indie hacker no hackea o sí hackea? No, lo llaman así. Es como el growth hacker. Sí, es como el growth hacker. Vale, el growth hacker. Para que buscan formas de crecer muy rápido. No, ellos básicamente buscan formas de ellos mismos testear muy rápido demandas de productos que pueden programar ellos muy rápido. Entonces, lanzan ideas de negocio al mercado. Lo iteran muy rápido para ver qué respuesta hay. Entonces, Peter Levels se hizo famoso. Yo lo seguía en su día porque yo era muy fan del movimiento startupero levantar rondas de financiación. Y este tío apareció y era un nómada digital. Y dije, ¿qué es esto? Pues es un tío que programa desde Bali, luego se va a Portugal, luego se va a Holanda y luego se va a Estados Unidos. Y va trabajando tres meses en cada sitio, nómada, ¿no? Esta vida un poco así más de ir viendo diferentes países. Y entonces lo que hizo al principio fue documentar su proceso, que este es el primer... Hay como tres puntos clave para mí de los indie hackers. Y el primero que hizo fue un experimento, es decir, 12 startups en 12 meses. Entonces, básicamente iteraba cada mes una idea de negocio. Entonces, como él sabía programar, además programa en lenguaje es muy sencillo, HTML y PHP para la base de datos. O sea, no usa la tecnología más puntera, sino la que tiene y la que sabe. Entonces, lanzó estas 12 ideas de negocio de las cuales todas fracasaron, excepto una, que fue una que todavía sigue a día de hoy, que es Nomad List. Y el primer concepto que tiene este tipo de gente es que comparten mucho. O sea, esta tendencia de build in public, de construir en público, viene un poco de los indie hackers o de los nómadas, ¿no? De esto es lo que he conseguido, lo he hecho así, he usado esta tecnología. Entonces, en el propio proceso de crear esta startup y documentar el proceso, consiguen incluso sus primeros clientes, sus primeros testers, que le dan feedback, etcétera, ¿no? Pese a que mucha gente podría pensar que te van a robar la idea. Claro. Es que vienen a revolucionar un poco, ¿no? Es decir, no uso a los fondos de inversión, me da igual que me copies la idea. En el fondo da igual. O sea, soy yo quien la estoy programando, ¿sabes? Aprende a programar si quieres hacerla tú. Y el ejercicio de transparencia es tan grande que incluso en su cuenta de Twitter, aparte de contar todos los procesos de cómo lo hace y qué tecnología ha usado, cómo ha hecho el marketing, en su propio perfil, si buscáis Peter Levels, que es Levels.io, puedes ver su desglose de facturación de sus startups. Entonces, él no tiene ningún empleado, tiene todo ya automatizado, lo gestiona todo solo, pero te pone ahí. Por ejemplo, os voy a leer con qué está ganando más dinero. Entonces, es un ejercicio de transparencia extrema. Ahora mismo, con Nomad List, que es como que la hizo más famosa, está ganando 44.000 al mes. Foto AI, que obviamente ha iterado muy rápido con el tema de la inteligencia artificial, 62.000. Interior AI, que es un programa que te deja hacer todo el tema de diseño de interiores, con inteligencia artificial, hace 40.000. de dólares al mes. Remote OK, que es una job board, o sea, una job board, es una página donde te permiten encontrar gente para trabajar, como en Infojobs. Con esta hace 31.000. Therapist AI, que supongo que es una cosa de terapia, 2.000 al mes. Applicant AI, que te permite ver si tu currículum está bien o mal, con esta saca 1.000 euros al mes. Está empezando con esta. y con su página web, Levels I.O., está sacando 3.000 dólares al mes. Entonces, te hace el desglose, y ahora mismo está... O sea, son todo como rappers de IA. Rappers de IA, excepto Nomad List, que ya lleva muchísimo tiempo, que es más job board también, una embresía, y el total hace 183.000 al mes. Ha llegado a ganar 2.7 millones al año. Y todo te lo va documentando y te lo va enseñando. ¿Y cómo funciona una iteración de estas? Entiendo que él sabe programar o sabe ayudarse de IAs para hacer el trabajo más rápido. Y entonces, él tiene una idea de, oye, pues creo que una IA que corrija los deberes del cole de los niños, pues creo que esto puede funcionar, porque hay un montón de padres que lo pagarían. Pero esto es ahora con las IAs. Previo, ya te digo, Nomad List y Remote OK. Vale, es en él que se pica el código y se lo hace. Y sobre todo, hay una cosa que hacen mucho, que este es el segundo concepto de los nómadas, bueno, de los indie hackers, es que una vez ya dominan su código, su stack, por así decirlo, se llaman programación, no salen de ahí. Es decir, tiendes a ver los mismos diseños y el mismo estilo de programación en todos sus proyectos. No se complican. Con la miniatura de los vídeos de YouTube, una vez que te funciona, tienes su plantilla y… Sí, Remote OK es casi una copia de Nomad List, pero en otro sector. Vale, pero ¿y esto cuánto tiempo, o sea, cuántas iteraciones de estas hace? Porque nos has leído la lista de las que han salido bien, pero imagino que… Él mismo lo dice, dice yo, pues el 10% sale bien. Vale. Entonces, él está permanentemente lanzando cosas hasta que alguna, pues, pega y si a alguno pega un pelotazo, pues mejor. ¿Qué hace? O sea, hace el producto, lo saca, digamos, lo pone en una página web y lo trata como un lanzamiento. Entonces, entiendo que le hace alguna inversión. No. Él, en concreto, no invierte en marketing, sino que se apalanca de dos cosas. El SEO, que lo domina bastante bien, en el sentido de que, al meterle el primer tráfico, ya la página se posiciona, y ha trabajado muchísimo su marca personal. Que esto es lo que decíamos, que una vez construyes en público, te vas generando una primera audiencia donde tienes a los primeros testers, que es lo más importante al principio para mejorar el producto. Vale. Entonces, él recibe mucha iteración muy rápida de su propio gente que le sigue. Le siguen 400 y pico mil personas. Pero eso es de pago también, ¿no? No, no. Esa gente se lo da gratis para que lo prueben. No, no, claro. No, pagan, pagan. O sea, les dice, oye, he construido esto. He sacado esto, chicos, ¿qué os parece? Y además... Códigos, por ejemplo, esto le pasó a los de Magnific, que comentamos aquí. Sí. Les pasó lo mismo a la tontería de que estaban muy enganchados al tema de la IA, iban enseñando todo lo que iban haciendo y oye, he sacado esto, mirad, aquí tenéis unos códigos y probadlo. Javi, yo aquí cambiaría esto. Javi López es un... Yo lo consideraría un indie hacker con su socio. O sea, ellos eran dos. Primero, haces mucho building public, o sea, trabajar la audiencia, hablar del tema y de repente cuando lo sacas, los primeros 100, 200 usuarios son claves para mejorar el producto. Y el tercer punto era este, una escucha muy activa, o sea, es una iteración muy rápida, ellos lo llaman ship fast, en plan lanza rápido y itera muy rápido con la audiencia. O sea, no te estés un año para sacar un proyecto. Queda muy claro en su propio inicio como indie hacker que dijo 12 proyectos, 12 meses. Cada mes yo saco uno. Es como... Yo lo considero como tirar un bol de espaguetis contra la pared, ¿sabes? Y ver cuál se queda. Ese. Pues a ese. Entonces, es una iteración muy rápida, es un modelo que además antes esta parece como muy específico para los indie, o sea, para los programadores, pero yo incluso cada vez me siento más alineado con este movimiento para cualquier otro tipo de empresas. Yo antes, bueno, el episodio especial que salió el domingo os comentaba que llegué a tener una empresa con cientos de trabajadores y es la época más estresante que he vivido en mi vida. Ahora mi sueño es un ayudante supercrack o dos o tres y con pocos hacer mucho. Y hay muchos ejemplos también de indie hackers que no saben programar, pero directamente lo que ya buscan son herramientas que se llaman no-code que te permiten rápidamente iterar y crear rápido un e-commerce. O sea, ¿quieres hacer un e-commerce? Pues usas Shopify, no te lias a programarlo de cero. O ¿quieres hacer una página de infoproductos? Pues usas un teachable que ya te da todo el frame. Entonces, todo tiene ya funciones que puedes escoger para lanzar rápido al mercado e ir a lo más importante que si hay demanda y qué te dice esa demanda del producto. A mí me gusta mucho porque me salió un chaval que estaba estudiando en Estados Unidos, estaba todavía en la carrera y estaba enseñando cómo estaba lanzando un wrapper que para que la gente no lo sepa básicamente es como un envoltorio literalmente sobre, por ejemplo, echar GPT. Yo igual no sé hacerle las preguntas adecuadas a chat GPT para que me dé un resultado, pero a través de una interfaz mucho más cómoda y también a través de muchas facilidades que me dan, sí que digamos que me puede servir. Por ejemplo, este chaval lo que hacía era, tú le pasabas el temario y él te hacía diferentes preguntas y diferentes test bien bonito en tipo test sobre qué era el temario en sí y tú podías practicar. Y la gente decía tío, qué guay, esto me está sirviendo mucho. Y la otra gente le criticaba diciéndole pero la gente es tonta ¿por qué no le haces esto a chat GPT y le pides un test? Y es que hay gente que no quiere, no sabe, no le gusta la interfaz de chat GPT, sin embargo, si me das en una aplicación y me das tres opciones con una interfaz bonita, pues igual sí que te pago cinco euros al mes. Y estos wrappers, estas formas que están utilizando la inteligencia artificial que está a mano de todo el mundo, me gustan mucho porque hay ideas muy guays que les está funcionando muy bien. De hecho, en muchas ocasiones es que con inteligencia artificial sirve para todo, para el diseño de interior, para mil cosas y me flipó mucho el chaval este que una gente lo amaba y otra gente le estaba dando mucha caña diciendo que se está aprovechando los demás y quedaba ahí como un debate en los comentarios que era muy guay de ver. Es que yo tuve hace poco, grabé una clase con Bernat Casellas que es de una academia de IA para el curso este que dice habilidades digitales y yo la grabé pensando, bueno, yo ya sé usar chat GPT y nos dio una masterclass de chat GPT y dije, vale, no lo sabía usar hasta ahora y te hacía como un método de decir, oye, primero tienes que darle el contexto, luego tienes no sé qué, luego tienes tal, pero hace falta tanto y me dice, sí, mira, te voy a explicar de forma muy sencilla y esto es muy fácil de entender. Cuando tú le pides una... Lo vas a revelar aquí. Sí, claro. Cuando tú le pides una iteración al cerebro de la IA, la gente se cree que tú le haces la petición y este cerebro usa todo su cerebro para responderte. Dicen, no es así. O sea, cuando tú le mandas una iteración de una petición a la IA, lo que no va a hacer OpenAI es darte todo su poder computacional a la ligera, porque entonces les llegarían unas facturas de escándalo. Lo que hace es intentar interpretar, según lo que le has dicho, de todo ese cerebro qué partes se tienen que encender para responderte. Entonces, cuanto mejor preguntes con un buen contexto, con una buena petición, con todo muy claro, sabrán mucho mejor qué partes usar para darte la mejor respuesta. Por lo tanto, sí que tiene mucho sentido que se hagan estos rapes, que se hagan estos contextualizadores de estas pantallas. Están entrenados con mucha información. Y para facilitar facilitar el PROM, facilitar lo que quieres preguntar. Por ejemplo, había uno que ganaba dos y pico millones en un año o algo así, que salió hace poco, que se llamaba Reef AI, que es como, Reef es como, en inglés, cómo ligar, ¿no? Y lo que hacías tú era hacer una captura de pantalla a la conversación que estabas haciendo con la chica, se lo pasas a la app y la app te daba como mejores formas de responder. Y había una cosa que habían integrado, por ejemplo, que era, tú en vez de decir, ¿puedes hacerme la respuesta más picantona? Te ponían un medidor con un slider de cuán picante querías, si querías que fuese más picante la respuesta o no. Parece una tontería, pero estos interfaces que pones encima de la IA facilitan mucho la vida al avatar de cliente al que tú ya estás yendo. Claro. Porque yo, por ejemplo, es deslizar un poquito y el prompt es hacerle entender cómo de a saco quieres ir. Quiero un 86 sobre 100. Claro, y están saliendo muchos rappers que luego tengo otro caso también de este estilo que tienen mucho sentido porque van a un nicho específico pues al que quiere escribir un libro o el que quiere hacer copy o el que quiere hacer emails o el que quiere hacer lo que sea. A mí me mola mucho esto. Si alguien nos quiere pichear rappers guays, que nos envíe a Spice y Fortuna. Que nos escriben las mails. Sí, no, no, totalmente. Y simplemente siguiendo un apunte que esto de... Me mola mucho la idea esta del indie hacker este o la idea de testear muchos proyectos a ver cuál funciona e incluso hasta ir a una velocidad, un ritmo de uno cada mes que es una cosa que lo estaba yo pensando no necesariamente tiene que ser solo con cosas de IA o de programación. Y os pongo un ejemplo porque creo que es parecido. Yo, hay algunos años que con... Bien sea con empresa o incluso a nivel familiar también se puede intentar hacer de hacerte un listado de maneras de plan de quieres progresar o quieres eso. Pues te pones un objetivo, ¿no? De proyectos, hacer una lista de proyectos con los que podrías ganar en el año 10.000 más, 100.000 más. Cada uno en un ratio que sea algo realista pero que no sea tampoco fácil. Entonces, te pones, vale, ideas para ganar 50.000 euros más o 20.000 euros más este año. Hazte una lista de 20 cosas, 30 cosas que podrías hacer durante el año que te permitiesen tener ese extra de ingresos. Cuando te pones a hacer la lista, pero la lista digo papel y boli, ¿vale? Y te pones a escribir. Veréis que empiezas a rellenar, vale, pues esta idea, esto, siempre he querido hacer esto, pues bueno, podemos hacer esto, tal, tal. Cuando llegas ya al octavo o tal, los últimos cuestan y los últimos cuestan mucho ya de sacar porque ya dices, hostia, ya he desplegado toda mi creatividad. Pero una vez que tienes esa lista, que yo lo he hecho muchas veces con empresas de distintos proyectos y también lo hemos hecho alguna vez Alice y yo como en plan a modo pareja, luego, si te pones verdaderamente a hacerlo, en esencia es lo mismo y simplemente es de no te tires cuatro años con la misma cosa porque entonces es el típico proyecto de algún día haré esto y no lo acabas haciendo nunca, ¿no? Entonces, si vas con una mentalidad muy agresiva de en poco tiempo el ir tachando tics de eso, yo creo que las probabilidades de éxito aumentan sustancialmente porque no con todos pero con algunos sí. Total, al final es bajar de esos pájaros en la cabeza y enfrentarte a la realidad. Sí, 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 pero por eso digo que es que muchas veces como que te dices joder, claro, pero es que programar esto no tengo ni pajarera idea de por dónde empezar primero, no hace falta y segundo, que es que puedes hacer cosas que no tengan nada que ver con programación. Y buscar herramientas no code. Sí, se está poniendo la cosa muy loca, ¿eh? O sea, puedes hacer... Una niña de cuatro años poniéndose a programar. ¿Ah, sí? Sí, haciendo el este de Harry Potter de... Bueno, hace una página web así medio funcional en nueve minutos de vídeo, ¿sabes? O sea... No, y como ideas de Brapper a todos nos ocurren. Yo, por ejemplo, ahora que estaba saliendo el chargpete con la parte de voz, digo, qué guay sería poder... Me refiero a la interlocución que te conteste con voz, no enviarle un mensaje de voz y que te lo transcriba. Digo, qué guay porque para los ejercicios, por ejemplo, que tengo que hacer una presentación que pueda corregir y me diga, oye, has usado demasiado la palabra, vale, o aquí estás parando demasiado. Esto, digo, sería muy guay, o sea, tener un tutor que me pueda corregir... Tu experto de oratoria en rapper. Mi experto que te corrija y no tener la vergüenza de hacerlo delante de más gente y poder entrenar tú solo, digo, sería muy guay. Es verdad, en el futuro tú harás una presentación en casa en vez de en el espejo con tu móvil y luego la IA te dirá... Sácame los errores. Has dicho demasiado. Y luego llegas a un escenario y hay mil personas y te cagas. La IA te irá diciendo, oye, capullo, no haces mal para despertar. Con las gafas de radio virtual hay simulación de escenario y público. ¿Pero crees que es lo mismo? Bueno, al menos te vas tranquilizando. No lo he probado. Sí. Mi primera impresión va a ser el evento. Chá prodigó. Sí, chá fans luchas. Sí,